Después de tanto pregonar Que me vas a dejar, quien te deja soy yo Y ya no quiero verte más No pienso echarme atrás, tu tiempo se acabó Si tú no me supiste amar Lo vas a lamentar, pues nadie como yo Te va a querer así jamás Y te arrepentirás de jugar con mi amor Te acordarás de mí Por más de mil razones Sé que vas a sufrir Cuando alguien me mencione Yo lo siento por ti Por más de mil razones No vas a ser feliz No te hagas ilusiones Yo sé que a mí regresarás Porque nadie jamás Te querrá igual que yo Yo sé Que un día volverás Volverás